Ahora, con la pandemia que ha causado tanto daño y dolor, algunos adversarios, los que apoyaban al régimen corrupto, tanto en los medios de comunicación como en el mundo de la academia y de la intelectualidad, hablan de que se cancele el aeropuerto, que se cancele la refinería, que se cancele el Tren Maya. Eso ya lo padecí cuando fui jefe de gobierno y me tocó iniciar lo de los segundos pisos, ellos no querían que se hicieran. Son tan hipócritas de que después hasta nos copiaron, nada más que nosotros hicimos los segundos pisos sin cobrar y ellos ya establecieron el sistema de cobro en los segundos pisos, pero eran opositores a esta obra. Yo lo único que les diría es que ¿por qué no pidieron en su momento que se cancelara la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, que era una obra faraónica, donde el único propósito era robar, saquear?, cuando en Reforma, en El Universal, en estos meses, programas de radio, conductores, de televisión, hicieron un cuestionamiento sobre la incongruencia, policía, lo absurdo de hacer un aeropuerto en un lago y para hacer ese aeropuerto tener que cerrar dos, un aeropuerto que iba a costar, si se continuaba, 300 mil millones de pesos. Eso sí nos iba bien, íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto porque estaba pensado inaugurarse hasta el 2025 y para entonces se tenía que cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, pues ya se resolvió, ya sin cerrar el aeropuerto actual se está trabajando en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, aeropuerto moderno, con una pequeña diferencia, entre otras, además de que se está haciendo en terreno firme, no en un lago. Además de eso, una pequeña diferencia, en vez de 300 mil millones va a costar 75 mil millones de pesos, nos vamos a ahorrar 225 mil millones de pesos. ¿Qué era lo otro? Pues un atraco, un robo. ¿Y dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los intelectuales orgánicos? ¿Cuándo cuestionaron? Nunca. Entonces, es importante que se sepa que nosotros llegamos aquí para transformar. Y por eso, aunque no les guste, vamos a seguir revisando todo el cochinero que dejaron. Vamos a seguir hablando de eso. Gracias. 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 Gracias.